Quiero cantar este canto que que Dios mismo me ha inspirado para exaltar y glorificar su santo nombre, ya que Él es nuestro Dios, el creador nuestro, Él es el que ha creado todas las cosas, Él es el creador del alma y del espíritu que tenemos y nosotros vivimos, existimos, respiramos, caminamos por Él mismo, no porque las comidas contienen lo que hoy se conoce, vitaminas y minerales y todo lo que nos da energía esto, todo esto fue creado por Dios, lo sabemos, pero es por voluntad de Él es que podemos caminar y tenemos la energía física, tanto como lo espiritual también, es todo por Dios, así que el canto dice así yo tengo un Dios maravilloso, y es creador del universo no habría un Dios antes de Él, ni lo habrá después pero es que nos ha dado vida, no viene de los alimentos, él es el creador del alma y del espíritu la gente que no mira, tiene de los niños que no hace nada es un Dios ciego, sordo, duro, no respira el hombre mismo ha creado, su propio Dios que le conviene, para que cuando hace pecado, su Dios no hablará oh, mi Dios no existe alguno, que es creador del invisible el desdueño de lo que no alcanzamos de él Él es quien nos ha dado vida, no viene de los alimentos Él es el creador del alma y del espíritu la gente que no mira, tiene de un Dios que no hace nada es un Dios ciego, sordo, duro, y no respira el hombre mismo ha creado, su propio Dios que le conviene, para que cuando hace pecado, su Dios no hablará parte de mi Dios se doblará, toda rodilla toda lengua confesará, Él es Dios eso está escrito en su palabra 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 Pero ante mí Dios se doblará Toda rodilla Y toda lengua confesará Él es Dios Eso está escrito en su palabra Que fuera de él no existe Otro Dios Pero ante mí Dios se doblará Toda rodilla Toda lengua confesará Él es Dios Eso está escrito en su palabra Que fuera de él no existe Otro Dios Que fuera de él no existe Otro Dios Que fuera de él no existe Otro Dios Para la gloria de nuestro Dios Otro Dios